Hoy me he hecho la vasectomía y quiero hablar un poco sobre las razones por las que he tomado esta decisión. Es algo que ya llevaba pensando mucho tiempo pero que hace años los médicos no me permitieron hacer porque decían que era demasiado joven y además curiosamente una de las razones que me daban era que no tenía hijos. Cuando de eso se trata, ¿entiendes? Pero bueno, pues nada, finalmente ya con 36 años dijeron a este tío parece que no. Además como es bipolar igual sale otro como él, así que mejor que no. Entonces voy a hablar un poco de las razones por las que he tomado esta decisión. Sin querer entrar en actitudes moralistas de decirte que deberías tú hacer no sé qué. Son mis razones y para mí tienen sentido. Yo les veo sentido y me interesa promoverlas porque algunas creo que tienen consecuencias que a mí me parecen positivas. Vale, eso. Es que estoy con los huevos ahí cosidos. Estoy un poco de mala hostia. No, no, no estoy de mala hostia pero me duele un poco. Bueno, el tema no duele mucho. Te meten ahí dos pinchazos que la anestesia se hace un poco incómoda. Pero nada, acaban prontito. Ahí te mandan para casa. Puedes comprar pan ahí de camino incluso. Andas así un poco raro. Pero bueno, se cura todo muy pronto y es una intervención muy fácil y sencilla y no duele mucho. El tema, ¿por qué quiero yo hacerme la vasectomía o quería yo por qué me hice yo la vasectomía? Hay varias razones. A ver si me llegan los dedos a esta mano. Una, es que hay un montón de niños en el mundo, niños y niñas que sufren y que pasan hambre y tienen enfermedades y no tienen familia y viven en extrema pobreza, etc. Y a mí me parece, yo me sentiría mal teniendo un hijo o una hija o trayendo más niños al mundo cuando hay tantos niños que necesitan ayuda. Me llama la atención la gente que dice, me encantan los niños, yo quiero tener un niño. ¿Te encantan los niños o te encanta que haya un niño o una niña que se parece a ti? Porque si te encantan los niños, mira que hay un montón de niños que necesitan ayuda. Hay que decir, es que es muy complicado abortar. Abortar no, adoptar, adoptar. Porque tienes que esperar mucho y tienes que pagar y no sé qué. Bueno, cuidar a un niño durante los primeros años de vida es una pasta que te cagas. Y es un trabajo de la hostia. Y tienes que esperar años porque crece y el niño tarda en crecer. Entonces, bueno, no sé, a mí eso no me convence mucho. Pero bueno, es eso. A mí me entestece mucho ver a niños ahí tirados y gente produciendo más niños. Yo por lo menos no quiero colaborar con eso. Bien. Por otra parte, a mí nadie me ha dicho, yo quiero nacer. Entonces, alguien que no quiere nacer, obligarlo a nacer. Porque al fin, al cabo, le estás obligando a nacer. A mí tampoco me parece muy allá. A mí no. Luego dice, ah, pues el secreto te suicida. El secreto te suicida es una polla. O sea, vamos a ver. Primero, siendo muy pequeño y creciendo, siendo pequeño y tal y cual. Es difícil plantearse ese tipo de cosas y puedes estar sufriendo mucho durante toda tu niñez. Y luego, aunque pases de la niñez, el suicidarse no es una cosa así tan fácil. La gente que dice, ah, eso es muy fácil. Es gente que normalmente no se lo ha planteado nunca. Bueno, tenemos miedos respecto a la muerte y tenemos dudas. No sabemos muy bien qué es, no lo entendemos. Entonces nos cuesta tomar una decisión al respecto. También es una decisión irreversible y de tal magnitud que también a veces cuesta mucho. Luego hay cosas que son dolorosas y entonces dificultan mucho el que tú decidas hacerlo. Y hay otras que requieren mucha determinación. O sea, que digas, sí, sí, me voy a suicidar, no me voy a suicidar. Me tomo aquí un montón de pastillas y me quedo así y ahora me voy a morir. Uf, pues a mí eso no me es nada fácil. Porque tengo muchas dudas y me las zampo y me pongo a decir, me voy a morir. Mañana me lo pienso y cojo un vomito otra vez. Entonces no es tan fácil si no tienes una pistola. Es menos fácil todavía. En muchos sitios es difícil encontrar una pistola. Muchas veces cuando estás fatal y te quieres suicidar no estás como para ponerte a buscar pistolas. Y luego cuando estás bien, dices, ¿para qué voy a buscar yo una pistola? ¿Para qué cuando estés mal me suicido? No, 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 que si no me suicido. Bueno, entonces eso. El obligar a alguien a vivir implicando eso que muchas veces tienes que sufrir. A mí no me parece muy allá. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Otra cuestión es que al vivir causamos daño a otros animales. No solo humanos, sino no humanos. Y aunque la persona sea vegana o viva de una forma muy austera, sobre todo la gente occidental con las necesidades que nos crean, tenemos una forma de vida que implica producción, extracción, manipulación, transporte, deshecho de productos que de forma a veces directa cuando la gente consume productos animales o de forma indirecta cuando no son productos animales, pero que para todo esto implica sufrimiento y muerte de animales, pues dices, hombre, sí, vale, que niño más majo y tal, pero menudo está montando. Entonces tampoco a mí me gusta mucho eso. Cada vez hay más gente en el mundo, cada vez hay menos espacio para la gente en el mundo también y para los animales. Se arrasan zonas enormes para hacer plantaciones para que tú te comas una cosa. Se transporta eso con un avión, con un camión que atropelle animales, que consume petróleo. Que vivir, sobre todo un humano occidental, implica mucho sufrimiento y muerte de muchos animales. Luego también está el hecho de que tú seas vegano o vegana, por ejemplo, no significa que tu hijo o hija lo vaya a ser. Igual que hay padres que son de izquierda y tienen hijos que acaban siendo de derechas y viceversa, tú puedes tener un hijo y educarlo en el respeto por los demás y para que no sea sexista y que no sea homófobo y que no sea especista y no haga daño al resto de los animales y que cuando crees que sea una polla hambre y sea un baboso, machista, homófobo y encierra animales y los deshuelle. Entonces es un poco una lotería en ese sentido también. Nada, te invito a que te hagas la vasectomía. Está muy rica y luego puedes comprar pan de camino a casa. Eso sí, vasectomía sí, pero no digas voy a poder follar por ahí con cualquiera, como quiera y sin condón porque hay enfermedades y transmisión sexual que puedes ir pasando a gente, hay gente pasándote a ti. O sea que eso, manténlo en la cabeza. Hazte revisiones con frecuencia y si follas con mucha gente o te las haces con mucha frecuencia o si no, sigues usando condón. Mi recomendación. Mira, mira, mira que me quedo así. Bueno. Mira, mira. 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 Gracias.